La victoria de Tim Kennedy, un cambio que resuena en los pasillos del poder. En los recientes acontecimientos políticos, un hombre ha resonado con fuerza en los pasillos del poder, Tim Kennedy. Su victoria en la elección especial del Distrito 26 del Congreso de Nueva York ha marcado un hito significativo en la arena política, no solo para los demócratas, sino también para aquellos que abogan por un cambio en el panorama legislativo. La noticia de la victoria de Tim Kennedy ha captado la atención de la nación. Con un margen significativo sobre su oponente republicano, Gary Dixon, Kennedy ha enviado una poderosa señal de que la marea política está cambiando. Este triunfo no solo es una victoria para Kennedy y su partido, sino que también es un llamado de atención para aquellos que buscan un liderazgo comprometido con los valores progresistas y el cambio positivo. La campaña de Tim Kennedy ha generado un gran interés entre los ciudadanos preocupados por el futuro de su país. Su enfoque en cuestiones cruciales como la atención médica asequible, la igualdad de oportunidades y la justicia social ha resonado con un amplio espectro de votantes. Kennedy se ha presentado como un defensor de los valores fundamentales que hacen grande a Estados Unidos. La inclusión, la diversidad y la oportunidad para todos. La victoria de Kennedy ha avivado el deseo de cambio en muchos corazones y mentes. Sus promesas de trabajar incansablemente por un futuro mejor para todos los ciudadanos, sin importar su origen o afiliación política, han despertado un sentido de esperanza y optimismo en aquellos que anhelan un gobierno que realmente represente sus intereses y valores. Ahora más que nunca, es crucial estar atentos, ya que si bien la victoria de Tim Kennedy es sin duda un momento de celebración para los demócratas y aquellos que comparten sus ideales progresistas, también es importante reconocer la perspectiva republicana en este contexto. La reducción de la mayoría republicana en la Cámara Baja a un solo voto es un recordatorio contundente de que la política es un campo de juego dinámico y en constante evolución. Los republicanos, al igual que los demócratas, tienen un papel vital que desempeñar en la configuración del futuro de nuestra nación. Amigos y patriotas, los invito a que se sumen a este momento histórico y apoyen la visión de un futuro mejor para todos. Si les ha gustado esta noticia, los animo a que muestren su apoyo dejando un like y activando la campanita para recibir más actualizaciones sobre su trabajo en el Congreso. La victoria de Tim Kennedy, un cambio que resuena en los pasillos del poder. En los recientes acontecimientos políticos, un hombre ha resonado con fuerza en los pasillos del poder, Tim Kennedy. Su victoria en la elección especial del Distrito 26 del Congreso de Nueva York ha marcado un hito significativo en la arena política, no solo para los demócratas, sino también para aquellos que abogan por un cambio en el panorama legislativo. La noticia de la victoria de Tim Kennedy ha captado la atención de la nación. Con un margen significativo sobre su oponente republicano, Gary Dixon, Kennedy ha enviado una poderosa señal de que la marea política está cambiando. Este triunfo no solo es una victoria para Kennedy y su partido, sino que también es un llamado de atención para aquellos que buscan un liderazgo comprometido con los valores progresistas y el cambio positivo. La campaña de Tim Kennedy ha generado un gran interés entre los ciudadanos preocupados por el futuro de su país. Su enfoque en cuestiones cruciales como la atención médica asequible, la igualdad de oportunidades y la justicia social ha resonado con un amplio espectro de votantes. Kennedy se ha presentado como un defensor de los valores fundamentales que hacen grande a Estados Unidos. La inclusión, la diversidad y la oportunidad para todos. La victoria de Kennedy ha avivado el deseo de cambio en muchos corazones y mentes. Sus promesas de trabajar incansablemente por un futuro mejor para todos los ciudadanos, sin importar su origen o afiliación política, han despertado un sentido de esperanza y optimismo en aquellos que anhelan un gobierno que realmente represente sus intereses y valores. Ahora más que nunca, es crucial estar atentos, ya que si bien la victoria de Tim Kennedy es sin duda un momento de celebración para los demócratas y aquellos que comparten sus ideales progresistas, también es importante reconocer la perspectiva republicana en este contexto. La reducción de la mayoría republicana en la Cámara Baja a un solo voto es un recordatorio contundente de que la política es un campo de juego dinámico y en constante evolución. Los republicanos, al igual que los demócratas, tienen un papel vital que desempeñar en la configuración del futuro de nuestra nación. Amigos y patriotas, los invito a que se sumen a este momento histórico y apoyen la visión de un futuro mejor para todos. Si les ha gustado esta noticia, los animo a que muestren su apoyo dejando un like y activando la campanita para recibir más actualizaciones sobre su trabajo en el Congreso. La victoria de Tim Kennedy, un cambio que resuena en los pasillos del poder. En los recientes acontecimientos políticos, un hombre ha resonado con fuerza en los pasillos del poder, Tim Kennedy. Su victoria en la elección especial del Distrito 26 del Congreso de Nueva York ha marcado un hito significativo en la arena política, no solo para los demócratas, sino también para aquellos que abogan por un cambio en el panorama legislativo. La noticia de la victoria de Tim Kennedy ha captado la atención de la nación. Con un margen significativo sobre su oponente republicano, Gary Dixon, Kennedy ha enviado una poderosa señal de que la marea política está cambiando. Este triunfo no solo es una victoria para Kennedy y su partido, sino que también es un llamado de atención para aquellos que buscan un liderazgo comprometido con los valores progresistas y el cambio positivo. La campaña de Tim Kennedy ha generado un gran interés entre los ciudadanos preocupados por el futuro de su país. Su enfoque en cuestiones cruciales como la atención médica asequible, la igualdad de oportunidades y la justicia social ha resonado con un amplio espectro de votantes. Kennedy se ha presentado como un defensor de los valores fundamentales que hacen grande a Estados Unidos. La inclusión, la diversidad y la oportunidad para todos. La victoria de Kennedy ha avivado el deseo de cambio en muchos corazones y mentes. Sus promesas de trabajar incansablemente por un futuro mejor para todos los ciudadanos, sin importar su origen o afiliación política, han despertado un sentido de esperanza y optimismo en aquellos que anhelan un gobierno que realmente represente sus intereses y valores. Ahora más que nunca, es crucial estar atentos, ya que si bien la victoria de Tim Kennedy es sin duda un momento de celebración para los demócratas y aquellos que comparten sus ideales progresistas, también es importante reconocer la perspectiva republicana en este contexto. La reducción de la mayoría republicana en la Cámara Baja a un solo voto es un recordatorio contundente de que la política es un campo de juego dinámico y en constante evolución. Los republicanos, al igual que los demócratas, tienen un papel vital que desempeñar en la configuración del futuro de nuestra nación. Amigos y patriotas, los invito a que se sumen a este momento histórico y apoyen la visión de un futuro mejor para todos. Si les ha gustado esta noticia, los animo a que muestren su apoyo dejando un like y activando la campanita para recibir más actualizaciones sobre su trabajo en el Congreso.